Salimos de la zona americana, muy triste, de la forma que fuimos eliminados, y creo ahora seguir trabajando para poder crecer el campeonato nacional. Hicimos mérito para ampliar el marcador, pero bueno, no se dio y nada, solo hay que seguir trabajando para mejorar las cosas que hemos errado. Sí, más confianza ahora, es un poco complicado en el comienzo por cada actitud, la primera vez que estoy en Bolivia, pero estoy acostumado más y voy a ayudar al universitario a cada vez más. Hicimos todo el esfuerzo y bueno, lamentablemente no pudimos sacar más resultados, así que bueno, a trabajar y recuperar lo más posible para lo que viene. Soltamos la marca y lo hicieron el único tanto, después no vi por dónde, pero después todavía tuvieron más espacio por la expulsión. Sí, jugamos bien. A mí me duele haber perdido, pero ¿quién puede negar que Real Potosí fue el superior esta tarde? Nadie. ¿No? Es circunstancial, digo yo, por suerte puede responder para mantener la valla en cero, para que el equipo gane, estamos en un momento difícil y tenemos que hacerlo y bueno, por suerte sacamos tres puntos que lo necesitábamos, el clásico también, no se podía perder y bueno, nos vamos tranquilos, ahora veremos que es lo que viene, no estamos en una situación agradable, se fue un cuerpo técnico que todos los que estamos acá estamos gracias a él, le debemos mucho y no le respondimos dentro de la cancha, entonces tenemos que tener mucha autocrítica y mejorar mucho. Veremos a ver qué pasa ahora en el nuevo proceso, que llegue el nuevo técnico, bueno, él grata, no las cosas que nos faltan y eso, pero yo pienso que lo que tiene que tener este grupo es siempre. Sí, sí, por eso seguimos con la racha de su mando de local, ganando, eso es importante, te hace estar en la parte alta de la tabla. Gracias.